Los habitantes de una vereda del municipio de Lebrija, Santander, denuncian un grave problema ambiental por culpa de una porcícola. La contaminación que genera los cerdos caen a la quebrada, donde decenas de familias se abastecen. La comunidad de la vereda La Aguada de Lebrija denunció a Oriente Noticias una preocupante situación ambiental. Una porcícola se encuentra emanando olores ofensivos a los vecinos del sector, además de arrojar las heces de más de 600 animales a una quebrada que abastece a decenas de familias. Hemos podido comprobar que dichas aguas negras, digamos así, llegan a la quebrada donde jactan el agua, las veredas, el salado, la vereda de Bocas y parte de la vereda del oso. Asimismo, hay una motobomba que trabaja las 24 horas abasteciendo a estos animales. Yo denuncio la contaminación del aire por el producto de las marraneras que se encuentran en el sector. Todos los días que estoy haciendo mis tareas tengo que soportar la contaminación del aire de una marranera que se encuentra en el sector. Oriente Noticias tuvo acceso a este documento, el cual las autoridades ambientales locales realizaron dos visitas junto con la CDMB y el Grupo Élite Ambiental el pasado 23 de abril y 6 de mayo. Por parte de la funcionaria del Grupo Élite Ambiental de la CDMB se diligenció un acta en el que se aclara que se revisarán los permisos o autorizaciones con que cuenta la actividad y se remitirá al área encargada para que desde allí se generen las exigencias por los hallazgos encontrados durante la visita. Por ahora estaremos a la espera de alguna decisión que haya tomado la CDMB respecto a este caso. Por ahora la comunidad sigue bebiendo agua contaminada y con olores putrefactos.